Che, ¿vieron que? ¿Vieron esto? Miren, miren esto, miren esto, ahora dice Maza Tomás, BRG, estoy en un equipo, Bruno confió en mí para estar acá, así que no lo podemos decepcionar, estoy en el equipo de la BRG, esto significa que tenemos que dar la talla, esto significa que tenemos que ser los mejores creadores de contenido, todo el equipo tiene que ser el mejor creador de contenido de la BRG para ser los mejores, entonces yo no voy a decepcionar a Bruno, le vamos a meter muy fuerte el contenido, olvídate papá, olvídate, así que le agradezco Bruno.